La ha pasado antes, madre mía, ya estarías muerto tú Hostia, se ha movido un poco raro, ¿no? La madre que me parió ¿En serio? ¿Esto es en serio? Hola, ¿estáis muy buenas? Estamos en Minecraft, todos los jugadores, estamos en MTSG Así que nada A ver, ¿qué co...? Ah, vale, nada, me he rayado, me he rayado con una cosa que he visto Y la sigo viendo A ver, pero ¿qué co...? Aquí, bueno, ahí estamos Estamos aquí en MTSG Increíble Estamos en MTSG a ver qué tal sale la partida Bueno, si no, minimizo Minecraft por 20 Eh, yo voy a comentar un par de cosas, ¿vale? O sea, tengo que comentar un par de cosas Porque hacía tiempo que no... Que no subía vídeo de MTSG Mierda, me ha pillado el cofre Y ni que jugaba MTSG tampoco, ¿sabes? Así que, por favor, no me hagas focus Porque ya me han matado 7 veces Tal cual, 7 veces Eh, hackers O sea, increíble, increíble El Marky no será tonto y se dejará matar Y bueno, pues eso, ¿no? Venía, he intentado venir a grabar aquí De buenas, ping, ping, ping Y nada más que me encuentro en MTSG Y hackers por todo el lado Increíble Estoy con la 1.... Con la 1.9 Eh, con la 1.9 Con la 1.7 Porque digo Me meto con la 1.9 Y con la de hackers que hay Yo ya me retiro de la vida Encima con el lag que hay, ¿sabes? Con la 1.9 Así que no He decidido jugar una partida bien Comentar un par de cosas Que tengo que comentar Y nada más A ver qué tal sale la partida Vamos a pillar por aquí Un montón de mierda Y... Y nada, a ver ¿Qué tal? Vamos a comentar un par de cosas Y la primera Es... Bueno, mata a ese tío que está ahí Porque había cosas aquí ¿Por qué había cosas ahí? La primera es matar a ese tío La primera es matar a ese tío Y después ya se verá Bueno, la primera es que Mucha gente me dice Que me copio de Kinestory Por subir Highlight O sea, tal cual Tal cual O sea, por subir Highlight Y ya te copia de Kinestory Y me da rabia, ¿no? Me da rabia y a la vez pena Porque Kinestory O sea, para mí hace los Highlight Mucho mejor que yo, obviamente Y... Pero no simplemente eso Sino que... Eh... No solo él sube los Highlights así O sea, sube un montón de gente Los Highlights así Y no inventó los Highlights Él así O sea... No Es como si... Como si subiese partidas Vale, este tío Va mucho mejor que yo Pero... Y tiene espada de hierro Que dices tú Me ha matado, ¿no? Pues eso Me ha matado Encima, no me tira flechas, ¿sabes? O sea... Ese era su puto momento Para dispararme flechas Y no me tira flechas Ahí, 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 ahí Vale, me ha dado tiempo A tomarme la Apple Muere, muere, por Dios Joder Es que no muere ya ahí Y ya me he huido de la vida Vale, tenía espada de hierro Por eso me ha quitado tanto Y ya fue el hierro Y... Y... No sé por qué no me ha hecho Vos, Pam O sea... Podía haberme matado Pero no lo ha hecho Gracias Y bueno, pues eso, ¿no? Que mucha gente me dice eso Y para mí... A mí me choca, ¿no? Es en plan... ¿En serio me lo estás diciendo? O sea... No Porque... A ver... No es que... No... Me choca por tres cosas Una es que no lo has inventado Él Dos... Vale que las haga así Él Pero no es el único Que lo hace así Él O sea... No es el único Que lo hace así Los highlights Él Y tres Que sé prácticamente Por qué Eh... Por qué dicen eso Porque la mayoría Me dice Son españoles Y... En historio Eh... Ha grabado con un resto canarias Y muchos españoles Les conocen Y por eso hay De nuevo Y dicen No, te copias aquí en historio Vale Yo os digo una cosa Todo el mundo que me diga eso Que pruebas a jugar un UHC bala No que lo gane No, 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 no A mí me da igual que lo ganen Y que quede tu 10 O sea... Eso... Me es irrelevante Solo que lo juegue Simplemente que lo juegue Que vea el lag Que da el Antiquirrey Que vea lo difícil Que es achetarse en una cueva Que vea La de X-Rager Que te pueden bajar O que te pueden... O que te pueden matar Que vea lo que es bala O sea, que vea lo que es bala Porque vea los vídeos muy bien A ver, está muy bien Pimpate los vídeos No sé qué Pero jugar balaño Está chungo Y más para sacarse un highlight Así que No digáis ahí No, te copio de quién estoy Ahí a la ligera Porque... Ese va a full oro En serio En serio Está haciendo ahí un challenge Y yo me lo voy como que a cargar ¿No? Y bueno, pues eso Que no digáis eso Porque me choco un poco Y es raro ¿No? Porque no me copio de él Porque... No sé quién... A ver, este tío Ya muere ¿No? Efectivamente Está un hit O sea... Va, ya ha muerto tú Y tú también vas a morir O sea... Ponte un mechero por aquí Marque Que le vas a hacer la quemada Del megapro Bueno, aquí crack Y... Joder, que nada, ¿no? Vale No, no Yo voy bien O sea, el balaño O el tío este No sé Si es el tío este O el balaño Ah, pero... Ah, qué bien Va súper laggea Y se me registra Todo lo hit a la vez Gracias Crack O sea, el menudo lagge O sea, ¿en serio? Madre mía, tío O sea, me da igual Lo voy a matar O sea Lo voy a matar Porque... Porque no Lo voy a dejar Que me mate este Y no tan laggeado De cómo va ¿Y esto qué hacen, tío? Ahí, parados Es que, tío ¿Por qué va tan... ¿Por qué va tan mal? ¿Qué coño? ¿Y si no hay intenciones? Sonidos Eh... Y bueno, pues eso, ¿no? Que... Que me resulta raro Que me lo digáis Así que si lo podéis evitar Decidlo, mejor Y gracias Y nada más Eh... Hasta la próxima Me voy a ir No, no, no Y no tenía que comentaros nada más Bueno, sí Una cosa más Que ya se me olvidaba Es que me está desconcentrando Porque esto va tan lag Que es... Joder Gracias por morirte De verdad Puta madre Que laguea viva La madre que se parió Eh... Increíble Y aquello también mal laguea Pero bueno Lo que os iba a decir Que también una cosa más Que me han baneado De VanLion Sí, me han baneado De VanLion Me han... Baneado por Ilegal Minim Y diréis Joder, Marky Pero cuántos días son Porque qué has hecho No sé Vale, son tres días O sea, son tres días O sea, no pasa nada Son tres días O sea No... No pasa nada Tres días sin jugar VanLion Pero... Pues eso, ¿no? Que me han baneado Por Ilegal Minim ¿Y qué estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué tan baneado? O sea, algo estaría haciendo Sí, o sea No estaba mirando correctamente O el host lo decidió así Y... Y pues eso, ¿no? Que me han baneado Porque... En teoría Solo se puede... Dep... O sea, este chaval Acaba de pillar De tal manera Pero increíble Y pues bueno Hostia Eso es un... En serio Bueno, tengo 42 flechas Me da No hace falta que vaya en medio Y bueno, pues no Que me han baneado De VanLion Pim, pam Y que no pasa nada, ¿no? Que en tres días Estoy desbaneado Pero que me han baneado Porque mira Iba a minuto 50 Iba a Full Iron Encantado Y estaba yo como... Como nervioso, ¿no? En plan Joder Pero cómo voy tan putamente mal Voy mal No sé qué Necesito... Vale, ese se tira al agua Voy a intentar que no salga Vale Este tiene espada diamante Perfecto Espada diamante por aquí Y vamos a por este A ver qué tenemos papas Venga, vamos papas Vamos, vamos Va un poco lagueado, ¿no? El tío este O qué Y bueno, pues eso, ¿no? Que me han baneado Porque estaba haciendo De la... De la capa 11 A la capa... Vale, ahora Este también iba un poco Raro Y de la capa 11 A la capa... A la capa 25 Creo, 28 Porque yo no estaba mirando las coordenadas Porque yo estaba intentando ir lo más rápido posible Porque iba... Iba a minuto 50 Y solo iba Full Iron Encantado O sea, no tenía ninguna prenda de diamante Ni nada O sea, que necesitaba Subir y bajar rápido Para encontrar alguna cueva Porque mi cueva se acababa Así que me banearon por eso Porque debería estar subiendo A la 31 No estar subiendo a la... A la esto A la... ¿Cómo se dice? A la 28 ¿Cómo se dice? Eh... Debería estar subiendo de... A la 25 A la 11 25 O sea, debería estar subiendo A la 31 A la 11 A la 31 A la 11 Bueno, esos 3 días Que no puedo jugar con mi cuenta Pero no pasa nada, ¿no? O sea, es para mucha gente Que lo vea Pimpado O sea, Marky ¿Por qué estás baneado? No sé qué O sea, no pasa nada Simplemente que tal Me han baneado por... Por eso Por Ilegal Minim Y que no pasa nada, ¿no? Que pronto ya estaré desbaneado A ver Hostia, mirad Me he pegado con la espada sin querer No, no le quería Un momento ¿No tengo para hacer un mechero? No, no tengo para hacer un mechero A ver Lo voy a matar ya Porque al final me mata, ¿sabes? Y simplemente eso Comentaros ¿Por qué estoy baneado? Porque mucha gente que lo vea Y tal No estaba haciendo stream meaning No, era eso O sea, no era stream meaning Porque stream meaning No lo hago Porque eso es Van Van asegurado Porque no se puede hacer stream meaning Así que nada, chavos Espero que os haya gustado la partida Dale aquí y comentar Si os ha molado Y ya Para volver a empezar a subir vídeos De MTSG Así que nada Espero que os haya gustado Y adiós Pawe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!